El presidente municipal de Pluma Hidalgo, Jaime Martínez Ayala, anunció la Expo Festival 2016, denominada Ruta del Café Pluma, Aromas de la Sierra Sur, que se realizará del 16 al 18 de noviembre, en la que participarán siete municipios, los cuales se concentrarán en Pluma Hidalgo, municipio anfitrión. El Edil Municipal dijo que esta Feria del Café tiene la finalidad de relanzar la economía en las comunidades donde se produce el aromático, con la cual se busca que los productores y habitantes de estos lugares tengan a conocer sus productos. El apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, quienes con esa visión que tuvieron de crear estas rutas turístico-económicas en el estado, Pluma Hidalgo y toda esta región desde Huatulco hasta Miahuatlán de Porfirio Díaz, que comprenden siete municipios, que es Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo, San Miguel Suchistepec, San Andrés Paxlán, San Mateo Río Hondo, San José del Pacífico, Miahuatlán y Santa Catarina Cuisla. Son los siete municipios y la agencia municipal de San José del Pacífico que integran esta ruta importante. Y les decía, es un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace casi tres años. Y bueno, esto que se va a dar en Pluma Hidalgo los días 16, 17 y 18, para mí como autoridad municipal es muy satisfactorio de contar con un gran equipo de trabajo y que logremos que se haga este relanzamiento de la ruta del café en Pluma. Durante estos tres días habrá eventos culturales, expoventa, degustación de café y recorridos por las fincas de la zona con la participación de algunas otras comunidades que conforman otras rutas. En esta ocasión se hace una especie de fusión entre lo que veníamos nosotros desarrollando que le llamamos el Festival del Café en Pluma, ahora se fusiona con este tema de la ruta y se va a llamar Expo Festival Ruta del Café Pluma, Aromas de la Sierra Sur. La ruta es conformada por los municipios de Santa María Huatulco, San Miguel Suchistepec, San José del Pacífico, Santa Catarina Cuixla, Pluma Hidalgo, San Mateo Rehondo, San Andrés Paxlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.